Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Y continuamos con el tutorial sobre criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. En este sexto capítulo vamos a hacer una pregunta muy interesante. Vamos a ver si realmente podemos hacer una activación muscular diferenciada entre la parte inferior y la parte superior de nuestra musculatura. En este sentido, ya en el año 1998, Monfort y Sarti planteaban que cuando abordamos el trabajo de la musculatura abdominal hay una serie de costumbres, hay una serie de dichos. Y hay uno que hace referencia a que si nosotros movemos el tronco, vamos a conseguir activar más la parte superior del resto abdominal, mientras que si lo que movilizamos son las piernas, vamos a conseguir activar más la parte inferior de la musculatura abdominal, específicamente del resto abdominal. Estamos en una dicotomía superior-inferior. Un planteamiento que nos hace trabajar de forma diferente para activar más una zona u otra. Pero ¿qué hay de realidad en todo ello? ¿Qué dice la ciencia? Empezamos con este trabajo del año 2001, en el que se evaluó el nivel de activación de la musculatura abdominal, parte superior y parte inferior, al realizar ejercicios donde se moviliza el tronco, así como al realizar ejercicios donde se movilizan las piernas. Si observamos la gráfica, podemos observar que hay un perfil eléctrico que se nos está presentando en la imagen de la parte superior del resto abdominal, que es la línea negra más gruesa, y de la parte inferior, que es la línea negra más delgada. Y cuando se superpone al realizar diferentes ejercicios, observamos que las líneas llevan un recorrido muy similar. Por tanto, podemos ver en este trabajo que no se produce esa diferenciación regional de parte superior, la parte que está por arriba del ombligo, la parte inferior, la parte inferior a este, y que en principio no podemos hacer dicha diferenciación. Hay un trabajo más reciente que es muy interesante y que utilizó a mujeres que realizaban actividad de danza oriental, que se caracteriza por tener un dominio muy importante en el movimiento de su tronco y de su pelvis. Partimos de la evidencia de que la orientación vertical de las firas musculares del recto abdominal, le confieren la capacidad para que haya independencia neuromuscular, por tanto, que pueda activarse una zona más que la otra. Pero ¿qué ocurre? Que eso se comprobó que se producía cuando estas mujeres realizaban los movimientos de su tronco y de la pelvis sin tener que movilizar carga alguna, es decir, con niveles de activación realmente muy bajos en la musculatura. Indagando dentro de ese trabajo, se pudo ver que conforme aumentaba la carga que tenían que movilizar, esa capacidad de independencia de esa parte superior e inferior se perdía. Cuando estas mujeres realizaban el ejercicio del encornamiento del tronco, ya dejaban de ser capaces de activar más la parte superior e inferior, de forma que cuando se produce una activación que ya no es muy baja, sino que va de ligera a moderada, desaparecía dicha capacidad. De forma que el músculo empezaba a comportarse como una unidad funcional, sin ser capaz de diferenciar entre su parte superior y su parte inferior, sin que existiera una independencia segmentaria. Movimientos complejos que involucran diferentes planos del espacio, así como cualquier ejercicio que involucre ya cierto nivel de activación, nos plantea que no existe esa capacidad de diferenciar entre la zona superior y la zona inferior. Por eso ya Maguil, en el año 2001, decía que la evidencia de los diferentes trabajos de investigación que había hasta el momento, nos indicaban que la mayoría de personas no se puede hablar, ni a nivel teórico, ni tampoco a nivel práctico, de una activación diferenciada entre zona superior e inferior. Y lo mismo ya planteaban antes Monfort y Sharti, cuando ante esa pregunta de si se puede hacer ese trabajo diferenciado, decían que es una afirmación inadecuada y que ha sido demostrado en diferentes estudios, y si revisamos estudios posteriores a este año, vemos que esa tendencia se repite, no existe esa capacidad de diferenciación que se nos ha vendido, que se nos ha planteado, por tanto hay un trabajo más global. Pero en todo ello, hay una cuestión que no se puede dejar de lado, y es que esa diferenciación muchas veces viene planteándose por cuestiones de la grasa corporal, de la movilización, de la grasa corporal, de la zona abdominal inferior, donde se produce un acúmulo de esa grasa con mayor facilidad. Y ese trabajo lo que hizo fue someter a una serie de personas a un entrenamiento de 7 ejercicios, realizaban 2 series de 10 repeticiones, lo hacían 5 días por semana, estuvieron 6 semanas trabajando, y se comparó el nivel de grasa que tenían, su peso, el porcentaje de grasa abdominal, su circunferencia abdominal, el pliegue subcutáneo abdominal, para ver qué ocurría. Y observaron que, a pesar de realizar el entrenamiento, aunque aumentaban los niveles de fuerza muscular abdominal, que es lo que presenta la imagen, la columna de color negro está por encima de la columna de color grisáceo, sobre todo en el grupo de ejercicio, que nos evidencia que ha mejorado su condición física, que ha mejorado su fuerza, pero a pesar de esa mejora de la fuerza de ese trabajo durante ese tiempo, no hubo cambio alguno, ni en su peso, ni en el porcentaje de grasa total de su cuerpo, ni en el porcentaje de grasa de su abdomen, ni en la circunferencia abdominal, ni tampoco en el pliegue subcutáneo de esa zona abdominal. Desgraciadamente, porque ojalá fuera lo contrario, no existe una pérdida localizada de grasa. No podemos localizar desde el punto de vista de activación superior e inferior, no podemos hacerlo. Cuando nos sometemos a cualquier ejercicio de trabajo de la musculatura abdominal en el que aumenta la activación, no podemos conseguir una pérdida localizada de grasa en esa zona, hay que utilizar otras estrategias. Con esto llegamos al final de este capítulo 6 de los criterios para el fortalecimiento de la musculatura del tronco. Seguimos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.